... Ofrecemos un total de 13 actividades para este otoño, para las mujeres. Todas las mujeres interesadas en estos cursos deberán inscribirse en el Departamento de la Mujer, en el Edificio de Urbanismo, junto al Centro de Salud o en el teléfono 965870938. El 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género y vamos a realizar este primer certamen de pintura en el Auditorio de la Mediterránea, en la Sala Llevant, llamado No al Miedo. También vamos a realizar una jornada contra el maltrato en colaboración con la Policía Local de la Nucía. El sábado 26 de noviembre en la Ciudad Esportiva Camilo Cano. Vamos a realizar una campaña de Navidad, ya que el año pasado ya tuvo bastante éxito, bajo la colaboración de la Asociación de Dones de la Nucía, un taller de repostería y postres navideños, con una cata de vinos dulces, con la colaboración y la participación del sumilier enunciero Javier Velasco. Pretendemos activar e incentivar los aspectos deportivos en la mujer y vamos a realizar un torneo de vole y playa el día 15 de octubre, con la participación de un jugador internacional de primera división, Raúl Mesa, que dará consejos prácticos y ayudará, dará unas clases para todas las mujeres, también en la Ciudad Esportiva Camilo Cano. En cuanto a los talleres y cursos, tenemos diferentes cursos de formación, como son Ofimática, Inglés para las mujeres de hoy, cursos de secretariado, cursos de contabilidad, para todo lo que tiene que ver el área de formación de las mujeres. También tenemos cursos, talleres, dos talleres importantes, taller de nutrición infantil, donde las mujeres pueden aprender a enseñar a sus hijos a comer y un taller de igualdad también sobre hombres y mujeres.